No es parte de los dos equipos, gente externa, que está dentro del terreno del juego. Bueno, algo fuera de lo habitual es lo que está pasando acá en el estadio. Es una serpiente lo que hay en el terreno del juego. Sí, pues. Bueno, mientras tanto tengo acá algunos otros saludos, señor. Es el fútbol de Guatemala. Forma en que Bruno Mariani se metió al campo después de que quedó lesionado. La falla de Aelcio dos Santos. O esta... No, la serpiente, señor. La serpiente. Se lleva hoy. Esta es la jugada del partido. A producción, por favor. Bueno, saludos de ahí. Saludos a Chino Gatica. Y se está disfrutando del partido ahí con su primo Pablo Marín. Y con el gato. Saludos de ahí. Muchachos. Mire, y aprovechando, hablando de plagas, de esos animales extraños que se puedan meter a su hogar, le voy a dar un consejo. Y este consejo es para la nueva concepción también. Clean Master. Provee.